¿Puena? ¿Qué pasa? ¿Cómo eres? ¿Puena? ¿Y pon? ¿If pon? ¿Puena de tu arroz a la enferma? ¿Cómo curaron? Aún él tenía las que culpara de la terra... ¿Puena? ¿Lle, al 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 a- al 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 a- Al 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 El día del día de la mañana, por lo que iba a ir al 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 al- Guétman, para que el día de la mañana, la mañana파. ¿Qué es. ¿Qué es un鬍 que hay en el al 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 al- Muy bien.